Hola, hola, un gran gusto saludarte. Para mí es un placer siempre poder compartir contigo temas empoderantes, temas que te sean útiles para crear una vida de gozo, de esplendor. Y por eso es que nos dedicamos en el ICG a expandir el tema de coaching, de transformación y potencial humano. Por eso es que siempre buscamos la mejor forma de transmitir y compartir contigo toda esta serie de información que sabemos que tiene el potencial de contribuir en tu vida. Ahora, para aquellas personas que aún no se han vinculado al tema de coaching, de transformación, que quieren saber más al respecto, que quieren tener más herramientas para llevar su vida al siguiente nivel en todos los aspectos, pueden ir a nuestra clase virtual www.cursosparacoaching.com y ahí encuentras la clase virtual La Verdad sobre el Coaching y cómo lo puedes usar en este momento. Y quería charlar contigo en esta ocasión acerca de esos paradigmas limitantes y que estamos tan acostumbrados a ver como verdad, que no parecen un paradigma, parecen la realidad. Y es que si nos damos cuenta, el ser humano ha sido acostumbrado a creer que lo que piensa y especialmente lo que piensa y lo que siente tan arraigado, pareciera como verdad. ¿De acuerdo? Y es fascinante porque, por ejemplo, ayer se celebraba el Día de la Mujer y qué mejor oportunidad que esa para hablar de los paradigmas. Primero, la celebración del 8 de marzo se realiza porque se conmemora la muerte, si mal no estoy, alrededor de 120 mujeres en Estados Unidos, a causa de la fuerza brutal de la policía de la época, donde las mujeres trabajaban en fábricas textiles, en la industria textil y no tenían derechos, no tenían mayores derechos, no tenían las mínimas condiciones de trabajo. Y bueno, no me acuerdo muy bien de la historia, pero termina habiendo un encuentro entre la policía y las mujeres y bueno, se da esta tragedia. Y gracias a eso nace la conmemoración de esta fecha. Y es interesante porque fíjense que, primero, me parece fabuloso que si nos damos cuenta todo el avance y la evolución constante que tiene el ser humano, es fascinante. Ver cómo hace algunos años las mujeres no teníamos ciertos derechos. Era inconcebible para la sociedad que la mujer tuviera el derecho a voto. Era inconcebible para la sociedad que la mujer pudiese trabajar. Pero si miramos para atrás, era imposible que las personas de color fueran consideradas como humanos. Era imposible que a una persona de color se le considerara como un ser libre. Y a mí hay dos cosas de eso que me encantan. La primera, que muchas veces decimos, es que la situación del mundo está terrible, es que el ser humano cada vez de mal en peor. Y estas cosas nos hacen ver que no vamos de mal en peor. El ser humano está destinado para evolucionar, el ser humano está destinado para crecer. Y el ser humano está destinado para volver a esos temas de bienestar y de justicia. Y lo podemos ver. Claro, pareciera que a veces nos alejamos, pero tendemos nuevamente a la tendencia, siempre va a ser, ese bienestar innato. Entonces lo vemos como hace algunos años ciertas poblaciones no tenían derechos. Ahora, claro, muchos de los derechos de las mujeres se siguen vulnerando. Claro, hay partes del mundo donde todavía las mujeres no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a expresarse. Pero cada vez se vuelven esos más la excepción a la regla. Antes era la regla. Antes era lo normal es que la mujer no tenga derechos. Ahora es, claro, nos están violando nuestros derechos. Pero ya hay un reconocimiento de derechos. Y así seguiremos trabajando, ojalá todos de una u otra manera, en pro de esa igualdad, en pro de esa justicia. Y hay más, también hay que reconocerle a todos los pioneros, mujeres y hombres, que han luchado por los derechos en justicia, no solamente a las mujeres, pero de los menos favorecidos, de los más vulnerables, de las minorías. Entonces, fíjense, primero, yo creo que es muy importante que apreciemos el progreso, que apreciemos, porque eso nos llena de optimismo. Porque cuando pensamos que las cosas cada vez van de mal en peor, que el mundo se va a acabar, que cada vez, cuando vemos solo negativo, vamos a tender a sentirnos de esa misma manera. Mientras que cuando apreciamos la evolución del ser humano, vamos a tender a ser más optimistas. Y el optimismo nos abre la posibilidad de ver más y más opciones para seguir evolucionando. Y lo otro que quería plantear con esto es, fíjense lo que decía, hace unos años, y yo no me explico por qué, no sé cómo habrá nacido, en qué mente nació, o por qué nace, el tema de que un ser humano, por ejemplo, como la mujer, a cuento de qué sale que no tenga los mismos derechos que un hombre. O en la mente de quién sale que una persona de color no tenga los mismos derechos de una persona de color blanco. Eso es fascinante, ¿no les parece? ¿En qué momento surgió eso? ¿Quién se le ocurrió? ¿Cómo es que después tantas personas dijeron, sí, 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 es cierto? Sí, 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 es cierto. Es cierto. Las personas de color no merecen libertad, merecen trabajar como esclavos. Tenemos el derecho a apropiarnos de ellos. Entonces, para mí ese es el reflejo de que en algún momento, algo que se dio por cierto, por X persona, y luego se validó por muchas más personas, se empezó a experimentar como la realidad y la verdad. Tanto así que se establecieron sistemas, todo un sistema alrededor de la esclavitud, de negociación de personas de color, de cómo se dispone a trabajar, de cuántos, bueno, todo lo que existe alrededor. Y uno decía, ¿cómo es posible? Claro, para nosotros en este momento nos parece absolutamente ilógico, nos parece aberrante, nos parece salido de todo sentido común. Pero en su momento fue algo que varias personas lo asumieron como real, como verdad y demás. Entonces, ¿por qué este punto es interesante? Porque nos demuestra una vez más que el ser humano no actúa porque sea innatamente malo, porque sea innatamente bueno. El ser humano no actúa con base en realidades objetivas y en verdades objetivas. Tú y yo como seres humanos actuamos con base en lo que en ese momento está ocurriendo en nuestra mente. Actuamos bajo que existe la ley fundamental en cómo funciona el ser humano que lo que entra como pensamiento en nuestra mente y es aceptado de manera automática por nosotros. Esto no lo hacemos voluntariamente. Cuando eso ocurre, reaccionamos congruentemente con eso que está ocurriendo en nuestra mente. Y en nuestra mente ocurren muchísimas cosas. Eso que llamamos el ruido mental es porque tenemos un bombardeo constante de pensamientos. Y nosotros experimentamos pensamientos, no como pensamientos porque estamos acostumbrados a verlos como verdades. Pero cuando empezamos a despertar de ello, cuando empezamos a notar, mira, este paradigma que yo tengo limitante acerca de mí, esta forma de verme a mí limitante, esta forma de ver el mundo como limitante, esta forma de ver esta situación como limitante, no viene, no es una verdad absoluta, no es una realidad absoluta. Esa es la forma en la que yo en este momento estoy viendo esto como verdad en mi mundo interior, que no lo hace más verdad o menos verdad que cualquier otro pensamiento. Es un pensamiento más. El hecho de que yo lo esté teniendo en la mente no lo hace verdad absoluta. ¿De acuerdo? Entonces es fascinante porque el ser humano de un momento a otro empieza, todos tenemos la capacidad de despertar y decir un momento. A pesar de que yo haya visto todo esto como verdad, no era más que una idea. Y por eso hay evoluciones como el tema de la esclavitud, como el tema de los derechos de las mujeres, que alguien empiece a despertar y decir en qué momento dimos como verdad que el hombre tenía más derechos que una mujer, que la mujer por ser diferente al hombre tenía esto o esto o merecía o no merecía esto o lo otro. Empezamos a despertar y decir eso no tiene sentido. ¿Quién dijo que eso era verdad? Entonces, en lugar de querer batallar todas esas ideas, algo que es muy poderoso es, mira, en qué momento nos creímos que eso era así, eso no tiene sentido. Eso es lo que hace surgir que lo que más empieza a cobrar sentido cuando nos despertamos de todos esos paradigmas es esos temas de igualdad, esos temas de que no importa el género que seas, no importa la raza, la condición, todos somos iguales. Empieza a cobrar sentido el hecho de que tengamos en cuenta las características de alguien, no para que merezca menos, sino para complementarnos. Sí, la mujer tiene en muchos casos menos fuerza que el hombre, pero tiene otras características que el hombre no tiene. Complementémonos. Eso tiene más lógica desde una perspectiva neutral. Pero lo mismo sucede en nuestra vida. En nuestra vida del día a día sucede exactamente lo mismo. Espera, si dejo de juzgarme con base en un poco de pensamientos que no importa quién los dio como real, no son más que ideas en mi mente. Vamos a vivir experimentando ideas en nuestra mente, pero también tenemos la capacidad de despertar y decir, mira, todo esto que ha dado, por cierto, todo esto que ha dado, por cierto, no son más que ideas. La forma en que me he acostumbrado a definirme a mí, al mundo y demás, no son más que ideas. Ese es el despertar del ser humano. Ese es el despertar que nos ha permitido que siga habiendo evolución en cuanto a derechos humanos, en cuanto a derecho ambiental, en cuanto a cuidarnos los unos a los otros, a protegernos los unos a los otros, a tener, a esparcir bienestar con todos. Entonces, quería aprovechar para compartir eso. Ojalá que sea de gran utilidad. Ojalá que también sirva de celebración a todo ese avance de hombres y mujeres en pro de la igualdad, en pro de la justicia, en pro del apoyo y del bienestar común. Entonces, pues, qué gusto que estés acá. Si quieres explorar más, y parte de eso es lo que hacemos en el coaching de transformación, y si quieres explorar más de este tema, puedes visitarnos en nuestra clase virtual que tenemos al aire, en www.cursosparacoaching.com slash verdad, pueden estar ahí. Hola, Gabriel, qué gusto que me saludes. Gabriel, estoy en Colombia. Estoy en Colombia en este momento, en una mini ciudad, bueno, no sé si se llega a mini ciudad, en una ciudad que se llama Girardot, a las afueras de Bogotá. Estoy acá haciendo un par de tareas, una tarea social y una tarea familiar. Estoy acá en las afueras. Esta es una ciudad bastante, bastante caliente. Y estoy acá porque nos estamos alistando para la próxima convención, nuestro entrenamiento presencial anual. Esta oportunidad va a ser en Bogotá, el 22, 23, 24 y 25 de marzo. Entonces, para los que tengan la oportunidad de asistir, de visitarnos, tienen toda la información en www.cursosparacoaching.com slash convención. Entonces, gracias por preguntarme dónde me encuentro en este momento. Gabriel Sánchez, desde Ciudad de México. Bueno, Bruno, excelente. Qué bueno que te guste, Bruno. Ojalá que sea útil. Esto no solamente... Y lo que me encanta de estos temas es que no solamente aplica a nuestra vida personal, sino que lo podemos ver en todos los seres humanos. Y para allá es que estamos apuntando todos en términos de... Yo no puedo ser feliz, y esto lo noto cada vez más. Yo no puedo ser absolutamente feliz cuando salgo de mi alrededor. Veo pobreza, veo injusticia. ¿De acuerdo? Ese tema de crecer egoísticamente no funciona. Pero yo no puedo generar bienestar y ser multiplicador de bienestar si yo no tengo un entendimiento claro de cómo funcionamos los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estas conversaciones... Y por eso no es egoísta el pensar en mí en pro de poder multiplicar el bienestar a los otros, en pro de poder realmente empoderar a otro. ¿De acuerdo? Y eso lo compartí ayer también en un live acerca de eso. Las injusticias y lo que vemos del mundo no se va a acabar hasta que las personas no reconozcamos nuestra grandeza. Cada uno de nosotros para que esas decisiones que tomamos tengan sentido... O sea, mejor, tenga sentido el que tomemos decisiones que estén en pro de ayudar a todos, que estén en pro de un desarrollo sostenible, que estén en pro de que todos estemos en bienestar, que estén en pro de justicia. Eso lo hacemos cuando todos vivimos en un mundo interno de bienestar, de serenidad, de perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, confío que esto sea útil. Gracias por estar acá. Gracias por saludar. Y qué bueno que cuando lleguen acá y estén viendo esto en vivo o en diferido, me dejen un saludo para saber que estuvieron acá, me dejen un me gusta o lo que sea para saber que estuvieron acá y que se engancharon activamente con este tema. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Y los que nos pueden acompañar en Bogotá será un gusto verlos personalmente y en vivo y en directo y en carne y hueso en Bogotá. 22, 23, 24 y 25 de marzo. Un abrazo a todos. Chao. Qué bueno, qué bueno, Bruno. Va a ser un gusto contar contigo en esto. Bueno, gracias. Chao.